El rival de esa noche, Alfredo Prada, su eterno rival. Estadio en una par, ha iniciado una pelea. Una noche donde José María Gatica demostró su gran guapesa. Desde la primera vuelta, actuó seriamente lesionado. A punto tal que luego se constató que había sufrido fractura de su maxilar. Debió ser enviado al Hospital Romos Mejía, donde estuvo inactivo durante varios meses. Eso significa la dureza de José María Gatica. El temple de este popular boxeador que cumplió un ciclo realmente destacado del boxeo argentino. Una pelea tipo callejera. Y ahí está Sentigo Gatica, acusando el impacto. Y gana por abandono a Alfredo Prada. No podía continuar el mono en esas condiciones. Luego el médico constataba su seria lesión. Ahí está, siendo avisado por el facultativo. Gracias. 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 Gracias.